Hola, mi nombre es Yuki Sesto, yo soy gerente de ventas para Latinoamérica para los productos Wexler, Bell y Orion, parte de Promac. Hoy estamos aquí discutiendo sobre nuestra Bell 5150, que es un sistema integrado para el formado, empacado y sellado de cajas. Este sistema semi-automático no reemplaza lo que es la operación del empaque manual, pero hace el proceso mucho más ergonómico. El operador lo que hace es que toma una caja plana, la inserta en la sección de formadora y ya la caja está lista para colocar el producto. La ventaja de esto es que el operador tiene las manos libres para colocar el producto y así podemos incrementar la eficiencia del empaque. Una vez que termine de colocar el producto, el operador cierra las aletas y la empuja para el sellado desde la parte superior e inferior. La ventaja de esta máquina es que es una máquina muy compacta, muy portátil, se puede mover en la planta desde una línea a otra. Utiliza corriente común de 110 voltios y lo que tiene también es un ajuste de tamaño muy fácil. El ajuste para cambiar de un tamaño o formato a otro, solamente tienes que hacerlo en tres puntos. Longitud, ancho y alto. Entonces son ajustes muy fáciles que se pueden hacer de un minuto a dos minutos. Hemos visto mucho interés en este tipo de producto en aquellas empresas pequeñas a medianas en donde el crecimiento requiere de cierto grado de automatización, pero aún no se justifica una línea completamente automática. Entonces es un precio muy accesible, justificable y el retorno de inversión se puede hacer en un plazo muy corto.